Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Después de 55 años sembrando la palabra de Dios en toda Venezuela, en todo nuestro continente latinoamericano, es justo que después de 55 años sembrando, entremos en el año de cosecha. La Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Hoy tenemos un periódico dedicado a los niños, donde hacen algarabías, donde brincan y saltan y alaban al Señor. Ellos son los dueños de su periódico infantil, con algarabías como los ángeles del cielo, cuando nació el Salvador del mundo. Al principio del año, el Señor nos dijo que compraremos sin dinero, y es lo que estamos viendo. Acabamos de adquirir unos equipos para abrir pozos profundos, de 50 metros hasta 100, para tener agua potable en las aldeas, sin recursos en Haití, donde no hay electricidad, pero estamos utilizando la tecnología, estamos utilizando paneles solares para mover un canal de televisión. Tenemos una radio movida con paneles solares. Todo eso lo estamos haciendo en Haití con tu ofrenda misionera. La ofrenda misionera nos ha ayudado para llegar hasta los cinco continentes. La gloria postrera de esta casa, de esta televisora, será mayor que la primera. Hoy estamos desde el Zulia hasta la isla de Margarita, cubriendo a Venezuela con las más grandes cableras que operan en nuestro país. Y estamos entrando a una cablera de cobertura nacional. No les voy a decir el nombre para no hacerle propaganda antes de tiempo, pero será algo glorioso. Mis amados hermanos, en Juan 1, 51, la Biblia dice que de aquí en adelante veremos los cielos abiertos. ¿Qué significan los cielos abiertos? Que estaremos llegando a todo nuestro continente sin pagar absolutamente nada. Y es que Dios cumple su palabra. Él ha dicho que la gloria postrera de esta casa, de esta televisora, Luz TV Internacional, será mayor que la primera. Hoy, por la gracia de Dios y por tu ofrenda misionera, tenemos los equipos más modernos de televisión, última generación. Con eso estamos llegando a vuestros hogares. Damos toda la gloria a Dios. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, oh Dios. Este próximo año, 2024, será un año de cosechas, de grandes cosechas. ¡Feliz año 2024 con Cristo el Señor! ¡Feliz año 2024 con Cristo el Señor!